¡Ay, mi madre! Juno Colón para Lucha Libre Online. Y qué honor, y tengo que decirlo. Calle está de celebración, porque mira quién están conmigo. Ahora con más brillo, más todavía. Los nuevos inflamantes campeones en pareja de WWE. Los inmortales. Estamos, Juno, estamos de celebración. Los inmortales llegamos al Consejo Mundial de Lucha con un propósito. Los reyes de la montaña llegamos con un propósito. Desde Calle, desde Torito Plata, Calle. Llegamos al Consejo Mundial de Lucha. Demostar de qué somos hechos los inmortales. Ahora somos los campeones mundiales en pareja. Yo sé que ahora hay muchas parejas pendientes a nosotros. Nosotros estamos listos, preparados. Estamos entrenando en el gimnasio, en el ring. Estamos ready en ruta a los 50 aniversarios del Consejo Mundial de Lucha. Nosotros prometimos que íbamos a escribir letras de oro en la lucha libre puertorriqueña. Y ya comenzamos. La historia se está haciendo y se va a seguir haciendo aniversario 50. Vamos a elevar el juego. La división en pareja. El que quiera llegar aquí, tiene que entrenar. Tiene que ponerse para su número. Porque, ¿sabes qué? Nosotros estamos cuatro veces más adelante que cualquier pareja en Puerto Rico. Y esa es la maldita verdad. Y es absoluta. Absoluta.